¿Cómo están jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema anterior de introducción a las finanzas internacionales. Bueno, el anterior tema me parecía un poco más fácil de leerlo, pero creo que es bueno hacer un pequeño video para que ustedes puedan entender un poco más. Entonces, en esta parte lo que vamos a ver es básicamente la definición y funciones del sistema financiero, la introducción a la globalización de los mercados, la globalización económica, financiera, los tipos de mercados financieros, el mercado monetario, el mercado de capitales, los mercados primarios y los mercados secundarios. Es hartísima información. Voy a tratar de resumir lo más que pueda. De todas maneras, en el Classroom les voy a dejar todos los enlaces de donde he sacado la información para que ustedes puedan revisar. Ustedes saben que nuestro texto base es el de Kowitski, de finanzas internacionales, que ya les pasé. También les dejé como enlace, como texto en realidad PDF en el Classroom. Entonces, comencé. Habíamos visto, y lo que no, habíamos visto ya un poco de lo que era finanzas internacionales. Habíamos dicho que era una conjunción de lo que es la economía internacional, ¿no? Todo lo que se ve en economía internacional y además era lo relacionado a las finanzas corporativas. Entonces, ahí se veía lo que era tipos de cambio, el movimiento de los mercados financieros, etcétera. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es y definir lo que es el sistema financiero. Y aquí decimos que es el conjunto de instituciones, entidades financieras, medios, activos financieros y mercados que hacen posible el ahorro. ¿Qué generan los agentes económicos con capacidad de financiación? ¿Qué significa? Que en el mercado, en el sistema financiero, es donde confluyen las entidades financieras, como ser los bancos, las cooperativas y todo. Y los medios, a través de activos financieros que pueden ser DPFs, captan, digamos, los ahorros de las personas que tienen sobrante o excedente. ¿Y qué hacen? Se colocan en personas que necesitan esa plata. Entonces, ese es el mercado financiero básico, ¿no? Se resumen así en palabras facilitas, podemos decir que es el conjunto de mecanismos a través de los cuales se pone en contacto a los ahorradores y a los inversores. Y que permiten compatibilizar las preferencias y las necesidades de unos y otros. Por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero dejar mi platita que tengo unos mil dolarcitos, lo dejo a un año plazo porque sé que no voy a hacer nada con eso. Pero hay otra persona por decir que quiere construir su casa y necesita plata. Entonces, él va a poder obtener esa plata del mismo banco y a una tasa diferente. Ahora, la tasa que hay entre, por ejemplo, yo dejo mi ahorro, mi plata en el banco y si lo dejara en bonos del tesoro me dan un 6% de interés. Pero si lo dejo en la banca es mucho menos, ¿no? 3, 4%. Y cuando otra persona va y pide un préstamo, ¿cuánto es la tasa de interés? Está por encima del 10, 12%, ¿no? Esa diferencia entre el 10% y el 6%, o sea, el porcentaje que a mí me pagan como ahorrista, digamos, del 6%, por decir. Y el porcentaje que le cobran a otra persona que necesita la plata, que podría ser, digamos, el 12% o el 18%, qué sé yo. Esa diferencia, digamos, entre el 10% y el 6%, ese 4% se llama exprés, ¿no? Por ese cambio. Sigamos. Vamos a ver ahora el sistema financiero en bolilla. ¿Cómo está organizado? Ya habíamos visto un poco esto en las anteriores diapositivas, pero aquí lo he resumido, me ha gustado mucho, este es un tríptico que lo he bajado de una cooperativa, donde nos dice, la política económica básicamente en Bolivia, ¿quiénes la determinan? El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Banco Central. ¿Y quiénes regulan todo esto? La ASFI principalmente, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Y en la anterior clase veíamos que, de acuerdo a la Ley 393 de Servicios Financieros, hay tres tipos de entidades, ¿no es cierto?, de intermediación financiera. Una es las entidades de participación mayoritaria en el Estado, las entidades financieras privadas y las empresas de servicios complementarios, ¿se acuerdan? Pero además está la APS. ¿Qué es la APS? Es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Y esta es la que fiscaliza todo lo que son las compañías de seguro, a corto y a largo plazo. ¿Por qué está aquí la APS? Mire, no se olviden, en el tema de pensiones, nosotros, cuando ustedes trabajen, y los que están trabajando, y cuando trabajemos, ¿qué vamos a hacer? Ustedes cuando ya a futuro trabajen, cada mes se les descuenta un porcentaje de su sueldo para poder ahorrar para sus futuras pensiones. ¿Qué se hace con esa plata? Pues va actualmente a las AFPs, ¿no?, a las administradoras de fondos de pensiones. De acuerdo a la nueva ley de pensiones, bueno, no tan nueva, desde varios años ya, ahora esa plata tendría que ir a la gestora pública de pensiones. ¿Para qué? Agarran esa plata y lo que hacen es colocar ese dinero. Se supone que lo hacen con tasas de interés y a riesgos que ellos ya conocen. Se supone que se les pagamos nosotros comisiones a las administradoras de fondos de pensiones para que ellos puedan colocar nuestra plata y obtener rentabilidad y rendimiento, de tal manera que nuestras pensiones a futuro sean mejores, ¿no? Entonces aquí hay también algo de colocación de dinero, por eso es que está entrando la administradora de pensiones, ¿no? O perdón, la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, ¿no? Por eso también está entrando la PESA. Bueno, ahora vamos a completar un poquito lo que dijimos en la anterior clase y ahí decimos que, lo que les había dicho, las entidades con participación mayoritaria del Estado. Y aquí está un poquito que dice que es una persona jurídica con fines públicos, constituida bajo la tipología de sociedad de economía mix y que realiza actividades de primer y segundo piso de fomento. Por ejemplo, ahí está el Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Entonces hay varios, no los vamos a ver muy a detalle. Después están las entidades financieras privadas y ahí están los bancos, múltiple y pymes, entidades financieras de vivienda, cooperativas y hay varias otras más. Entonces, estos, por ejemplo, bancos múltiples, ¿cuáles son? Banco Nacional de Bolivia, el Mercantil Santa Cruz, todos los bancos, ¿no? Todos los bancos. Después decimos cuáles son las empresas de servicios financieros complementares. Esa es la otra tipología. Son de tres tipos, ¿no es cierto? Las que los bancos públicos, vamos a decir, vamos a retroceder. Las entidades con participación mayoritaria del Estado y las entidades financieras privadas. Ahí les he puesto un ejemplito de los bancos para que nos acorde. Y también están las empresas de servicios financieros complementares. Son estas tres tipologías, ¿no? Que están dentro de lo que nos dice la ley 3. Son de tres de servicios financieros. Entonces, ¿cuáles son esas empresas? Aquí hay varios ejemplos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, las empresas de factoraje. Estas son las que te compran tus deudas, ¿no? Ese es su trabajo de estas empresas. Entonces, te compran tu deuda, no sé, te deben, por decir, 100 mil bolivianos. Ellos te dicen, yo te pago 50 mil. Entonces, ellos se encargan de cobrar, ¿no? Entonces, hay varias. Por ejemplo, las del factoraje, no están aquí. Pero hay otras, por ejemplo, empresas de arrendamiento financiero. ¿Cuáles son esas? Dice al leasing, por ejemplo, ¿qué haces? Tú le dices, necesito una máquina, pero no tengo plata. Lo que quisiera es comprar la futura. Y ustedes dicen, te puedo hacer un leasing. ¿Qué es el leasing? Que tú compras la maquinaria, tú la utilizas, te cobran como un alquiler. Y al cabo del alquiler, entonces, tú puedes adquirir esa maquinaria con una cuota adicional. O puedes simplemente decir, ya no quiero porque ya está muy vieja. Entonces, ya puedes hacer otro contrato de leasing también. Ese es el leasing financiero, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes, esas son también actividades de intermediación financiera, o perdón, son empresas de servicios financieros complementarios. Ahí también están, por ejemplo, las casas de cambio, que lo habíamos visto ya en anterior clase, pero estábamos complementando con algunos ejemplos que quería que los vean, ¿no? ¿Qué es la ASFI? Aquí ya tenemos que ver qué es la ASFI. La ASFI es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Es una institución de derecho público que tiene personería jurídica y cuyas funciones están determinadas en la normativa nacional. O sea, es autónoma en realidad, pero tiene tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La ASFI básicamente lo que es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución Política y de la ley, ¿no? De servicios financieros. Entonces, ellos regulan y van controlando a los bancos, cooperativas, a esos tres tipos de entidades financieras que habíamos visto. La ASFI es la que los controla, ¿no? Las más importantes funciones, bueno, son muchas, pero las he tratado de… me ha gustado este concepto que decía, son dos tareas esenciales. Emitir normas para regular las actividades de intermediación financiera y de valores. Entonces, supervisar el cumplimiento efectivo de dichas normas, o sea, ellos van emitiendo, por ejemplo, no sé, en el ámbito contable, qué tipo de, qué plan de cuentas van a utilizar, qué tipo de contabilidad, las entidades financieras, cuál tiene que ser, por ejemplo, su encaje legal, cuál tiene que ser, cuál el monto de encaje legal. Ustedes saben que las, por ejemplo, los bancos, de todos los ahorros que captan, un porcentaje tienen que depositarlo en el banco central. Entonces, todas esas normas las emite la ASFI, ¿no? Entonces, todas las normas hacia los bancos. El tema, por ejemplo, de cómo tienen que emitir sus tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, ¿no? ¿Qué más? El marco normativo de la ASFI tiene carácter prudencial y está orientado aquí. ¿Para qué nos sirve la ASFI? Esas son otras palabras, ¿no? Dice, evita que las entidades financieras incurran en riesgos excesivos, que pongan en peligro los ahorros del público y la estabilidad del sistema financiero. ¿Cómo, por ejemplo, cómo evitan esto? Una de esas es, por ejemplo, que les piden auditorías financieras a los bancos y tienen que ser por empresas auditoras que sean muy prestigiosas. Entonces, no puede ser cualquiera. Y además, tiene que tener, esa auditora tiene que estar aprobada y autorizada por la ASFI, ¿no? Entonces, y a partir de eso, además, tienen que publicarse esos estados financieros, ¿no? Entonces, no sé, los que pasaron clases, por ejemplo, conmigo en Conta y veíamos los estados financieros de algunos bancos. ¿Para qué nos sirven? Para ver si ese banco no está entrando en quiebra, si le está yendo bien, si puedo seguir teniendo mis ahorros en ese banco. Entonces, y además otro tema, ¿no? Que dice que es algo que se ve mucho en los informes de auditoría, por ejemplo, es decir, ¿cuáles son los riesgos del banco? ¿Qué pasa? Un riesgo muy alto es, por ejemplo, si le hace préstamos a sus mismos ejecutivos, lo cual está prohibido, ¿no? Entonces, todo eso lo controla la ASFI. Otro aspecto que controla es protege los derechos de los consumidores financieros y promueve la prestación de servicios de óptima calidad. Ustedes han vio entrar a un banco donde dice, la ASFI ha indicado que, ¿no? Que, por ejemplo, el tiempo de atención a un cliente no debe superar los 30 minutos que esté sentado esperando. Si hay, si eso ocurre, entonces uno tiene que quejarse y esas quejas van directamente a las ASFI y el banco puede ser pasible de multas, ¿no? Otro tema es ese, preserva la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. ¿Por qué? Ustedes saben que hace mucho tiempo, o hace un tiempo, no mucho podríamos decir, hace tiempo, han habido bastantes empresas o entidades financieras que han quebrado, ¿no? Entonces, esa quiebra, ¿qué ha pasado con esa quiebra? Han tenido que, las personas que tenían sus depósitos ahí, han tenido finalmente que pasar a ser cobradas por el banco central. ¿Quiénes han pagado finalmente esa plata de esas financieras o de esas entidades financieras quebradas? La hemos pagado todos los bolivianos. Por eso es que la ASFI controla de que las empresas o el sistema financiero esté estable y que las entidades financieras estén solventes y que no estén entrando en quiebra. Pero, ¿por qué ha sido? Básicamente por lo que les digo, porque han habido préstamos que se han hecho entre ellos mismos sin garantías. Entonces, eso es lo que controla mucho la ASFI, ¿no? Sigamos, otro ente que entra dentro de lo que es el sistema financiero, las entidades que están regulando el sistema financiero en Bolivia, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué hace este Ministerio de Economía? Tiene muchísimas tareas. Entre ellas, por ejemplo, está el tema de los niveles salariales en el Estado, pero eso no nos interesa. Entonces, aquí solamente vamos a ver lo que se relaciona a finanzas internacionales o a finanzas. ¿Qué hace? Formula, programa, ejecuta, controla y evalúa las políticas fiscales y financieras. Imagínense, por ejemplo, una política fiscal es el tema de los impuestos. A eso se refiere política fiscal. ¿Qué impuestos van a haber? ¿Se va a disminuir el porcentaje? ¿No se va a pagar? ¿Se va a pagar? Etcétera. Política financiera, si es que hay que aumentar los encajes legales, ellos también tienen que ver y pueden, por eso es que bajo su tuición está la ASFI, puede decir, sabes que ASFI, necesito que aumentes tu encaje legal, que aumentes tu, en tema de cooperativas, tu control, etcétera, ¿no? Por eso es que también, por ejemplo, hace tiempo las cooperativas no estaban reguladas por la ASFI. Y ha habido muchas quiebras de cooperativas. Ahora ya están dentro de, están dentro de la tuición de la ASFI también. ¿Qué más? Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas cambiarias y monetarias en coordinación con el Banco Central. Ya habíamos dicho que el Banco Central es encargada de esta parte, de la política cambiaria y monetaria, pero también lo regula el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es la política cambiaria? Es tipos de cambio. La política monetaria es la plata. ¿Cuánta plata va a haber en circulación en nuestro país? Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad financiera, fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos de entidades públicas. Esto es importante porque se presta a nuestro Estado o presta o necesita plata, puede financiarse del mercado interno, ¿no? De los ahorristas. Entonces, eso también determina muchas veces las políticas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sigamos. ¿Qué más? Formular políticas en materia de intermediación financiera, lo que es nuestro campo ahorita, ¿no? El tema financiero, valores, seguros, etcétera. ¿Qué más? El tema del endeudamiento. Políticas y estratégicas para el endeudamiento nacional y subnacional. ¿Qué es subnacional? De todos los gobiernos municipales, ¿no? Administrar la deuda pública, negociar y contratar financiamiento. Si nos vamos a pesar del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, esto lo determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Sigamos. La APS, ya hemos dicho que también entra y vamos a decir un poquito por qué entra, ¿no? Ya les había explicado que era por el tema que ellos también administran la plata, la plata no del Estado, sino la plata nuestra de todos los trabajadores por el tema de la extensión, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La APS es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y está encargada de qué? De supervisar, fiscalizar, controlar y regular a las personas naturales y jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la seguridad social de largo plazo y de mercado de seguros. ¿Qué funciones cumple la APS? Estas funciones son muchas, pero las que nos interesan nos dicen normar y fiscalizar a las entidades que prestan, que otorgan prestaciones y realizan actividades del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, ellos son los que, por ejemplo, en el caso de las AFPs, van a fiscalizar. La APS es la que fiscaliza. No sé si ustedes escucharon, pero desde hace mucho tiempo ya se viene hablando respecto a este tema. Que nuestras pensiones, o sea, la plata que nosotros, que nos han descontado de nuestros suelos y que tendría que servir para una pensión o una renta de jubilación, la han estado prestando. ¿Qué ha pasado? Que el Estado le ha dicho a las AFPs, les ha dicho, ¿saben qué? Necesito plata para constituir, por ejemplo, la empresa de papel, ¿se acuerdan? La papelbol, ¿no? O la cartombol, la empresa que elabora cartón. Entonces, o la de San Buenaventura. No sé qué empresas, ¿no? Entonces, han sacado una ley que ha sido aprobada, una ley del Presupuesto General de Nación, que ha sido aprobada donde se autorizaba a que se realicen estos préstamos con nuestros fondos ahorrados de nuestras pensiones. Entonces, ¿quién debería controlar y fiscalizar esto? Debería ser la APS, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esas empresas? Cartombol, Papelbol, todos dicen ahorita, pucha, el rendimiento de nuestras inversiones ha caído. ¿Qué ha pasado de nuestra plata? Porque ahorita es como que cada uno ahorra su plata para después poder cobrar su jubilación. Entonces, la idea es que si hoy día ahorro 100 bolivianos, esos 100 bolivianos tengan una rentabilidad muy buena para que no se conviertan en, no se queden en 100 bolivianos, si no se queden en 200, 300 bolivianos, de tal manera que yo pueda tener una buena renta cuando ella sea viejita, ¿no? Más viejita. Entonces, ¿quién debería controlar todo esto de que se haga una buena colocación de esa plata en el mercado de capitales? Debería ser la APS, ¿no? Pero no sé si lo hace, bueno, pero ella es la encargada. ¿Qué más? Sancionar a las entidades privadas que otorgan prestaciones y realizan actividades de seguridad social a largo plazo en los casos previstas en la normativa aplicable. Exactamente eso, ¿no? O sea, ellos vigilan a lo que es las APS y lo que va a hacer ahora la gestora pública de pensión que va a reemplazar a las APS, en teoría. Recuerden, también se ha hablado mucho de la gestora pública de pensiones, ¿no? Hace unos dos años se lanzó una convocatoria para contratar personal para esta gestora donde los sueldos eran por encima de los 80 mil bolivianos o 100 mil bolivianos mensual, ¿no?, para el gerente general. Entonces, ahí han habido protestas y no sé qué, pero actualmente creo que su sueldo del gerente general está por encima de los 60 mil bolivianos. ¿Y qué hace este señor? Si ahorita siguen funcionando las AFP, ¿qué está haciendo este señor? Estos señores lo único que están haciendo, hasta donde tengo entendido, es que están haciendo simplemente la distribución de la renta de dignidad, parte, están haciendo un control. O sea, mucho trabajo tampoco tienen, no están haciendo la colocación ni la administración de los ahorros de los trabajadores tampoco, ¿no? Entonces, es algo que debería, debería controlar la PERSI, ¿no? Además, en este caso también hay algo nuevo, ¿no?, que ha salido últimamente, que es el tema de que están ahora queriendo sacar una ley donde todos los trabajadores con este problema de la pandemia ya no tienen plata. Entonces, lo que se ha dicho es que los trabajadores que tienen ahorrado su plata en las AFPs puedan sacar una parte de esa plata como un préstamo puedan utilizar esa plata para poder hacer trabajar esa plata, ¿no? Entonces, ahí está promoción, no sé si saldrá finalmente, pero están tratando de que eso ocurra. Porque actualmente, toda la plata, digamos, que yo he ahorrado para mi jubilación, no puedo utilizarla por normas, ¿no? Solamente cuando cumpla cierta edad la voy a poder utilizar. Bueno, seguiremos. Ya no sufriremos con las pensiones. Bueno, yo sobre todo ya seguiremos. Introducción a la globalización de los mercados financieros. Vamos a comenzar con la globalización de los mercados. ¿Qué es la globalización? Aquí vamos a entender un poco qué es la globalización. La globalización es un proceso de integración. ¿Qué quiere decir? Es llegar a un solo mercado mundial. Que todos los productos sean semejantes, que todo sea igual en todo el mundo. Por ejemplo, ahí he sacado parte de esta información del libro de Kosikowski, ¿no? Donde nos dice que, por ejemplo, una de las globalizaciones es el tema de la Big Mac. Ahora, ya no es... La hamburguesa se ha vuelto, pues, globalizada, ¿no? La hamburguesa antes solamente había en Estados Unidos, digamos, ahora en todo el mundo. Y la Big Mac es súper conocida, digo. Entonces, ahí es como que se pierde la identidad nacional y como que los gustos y preferencias ya se homogenizan, ¿no? Eso significa que se hacen iguales en todo el mundo. Entonces, eso es un poco la globalización. Todo es homogéneo, ¿no? Y en todos los aspectos hay globalización, no solamente en el ámbito financiero, económico, también político, también cultural, también ambiental, ¿no? Incluso en aspectos contables, yo les digo, en contabilidad ya todo se está globalizando, igual en todos los aspectos, ¿no? Ni qué decir en los aspectos informáticos o la era de las telecomunicaciones. Todo está globalizado. Ahora, nosotros vamos a ver más el tema de los mercados financieros y podemos decir que eso es uno de los aspectos más globalizados, el mercado financiero, el mercado de divisas. Es decir, ¿qué se utiliza más en el mundo a nivel mundial? Las divisas. Dólares, ¿no es cierto? Eso decía, por ejemplo, Estados Unidos hace mucho tiempo en un informe, hay más dólares en el mundo que en Estados Unidos. Es decir, cantidad de dólares, ¿no? O sea, de moneda, de billetes circulando, hay más en todo el mundo que en Estados Unidos. Entonces, ese es el nivel de globalización. Porque a nivel mundial se utiliza los dólares, ¿no? Sigamos. ¿Qué factores han sido los que contribuyen a la globalización? Para entender un poquito por qué ha habido este tema de la globalización, hay factores bien importantes. ¿Qué ha sido? Se han reducido las barreras comerciales. Se han hecho muchos tratados de acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Para el comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se han estandarizado los bienes y servicios. Por ejemplo, no sé, todo lo que llega a chino. Que todos usamos, ¿qué? Por ejemplo, ropa, digamos. No, la ropa sea estandarizada, ¿no? Ahí los chinos hacen ropa para todo el mundo. Entonces, la moda incluso a veces es a nivel mundial. Hay cierta homogeneización. El encogimiento del espacio geográfico. Es como que se ha vuelto más chico el mundo. Pero no es que se ha vuelto más chico, sino que debido a las telecomunicaciones y a los transportes, las distancias se han acortado. Ahora yo quiero viajar a Estados Unidos, no sé, puedo estar allá en horas, ¿no? En horas. Y si viajo en bus, digamos, como antes se hacía, o antes a caballo, digamos, mucha no llegaba en días, semanas, meses, no sé. Entonces, en cambio ahora esas distancias se han acordado, ¿no? También los costos de fletes aéreos y marítimos han subido un poco, ¿no? Y así es que el mundo parece más pequeño. ¿Qué más? El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? La eterna guerra entre Rusia, Rusia, la ex-URSS, la Unión Soviética, y Estados Unidos. Terminó eso. Ustedes ya tal vez ni se acuerdan de eso. Pero terminó eso y, bueno, se han abierto los mercados. Ahora Rusia compra de Estados Unidos, vende de Estados Unidos. Entonces, ha habido mucho más comercio internacional. El movimiento mundial hacia el liberalismo también ha sido un ámbito que ha apoyado el tema de la globalización, tanto en el ámbito político como en el libre mercado. O sea, todo es más liberal. Ya no hagamos esto, hagamos el otro, ¿no? La liberalización financiera también ha abierto que se puedan hacer mucho más tratados financieros entre países, ¿no? La tercera revolución industrial, el tema de la tecnología, la organización. Aquí, por ejemplo, en las redes sociales y políticas, ahora puedes comprar, por ejemplo, cualquier cosa a través del mundo, ¿no es cierto? Y eso es gracias a qué? A la tecnología. La Unión Europea, la creación de uniones como la Unión Europea, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, ha sido mucha importantísima. Y algo que yo lo he recalcado aquí, los cambios tecnológicos en comunicaciones y electrónicas. Bueno, es interesantísimo, muy bueno, pero ¿qué pasa con los países en vías de desarrollo? Grave. Porque si nosotros no entramos al mundo del desarrollo, no reestructuramos nuestra economía de tal manera que podamos hacerla competitiva, que podamos no solamente exportar como lo hacemos ahora materia prima, que podamos exportar realmente productos que ya hayan sido transformados, no solo materia prima, no vamos a estar bien con la globalización. ¿Por qué? Porque si no somos productivos, eficientes y creativos, en vez de lo que está pasando ahorita, en vez de exportar, vamos a importar. Y cuando importamos, ¿qué generamos? Generamos déficit. Porque lo único que hacemos es sacar nuestra plata afuera y comprar más caro. Y vendemos nuestra materia prima bien barata y compramos cosas que tienen nuestra misma materia prima, pero más caro, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Qué es la globalización económica? Ahora, cuando hablamos de globalización económica, nos estamos refiriendo a la integración de los distintos países del mundo a partir del mayor intercambio comercial y de flujos de inversiones, en algunos casos, también de mayores facilidades para la circulación de la mano de obra. Es decir, cuando hablamos de globalización económica, estamos hablando de la expansión de comercio, de bienes y servicios entre diversas naciones. También implica que ahí se muevan los capitales financieros y la gente, ¿no? Aquí podemos recalcar que, por ejemplo, las exportaciones en el Producto Interno Bruto Mundial de todo el mundo, en los últimos 50 años, ha crecido del 12 al 28 por ciento. ¿Qué quiere decir? Hay más comercio internacional. Este es un poquito antiguo, ¿no? Pero veamos qué ha pasado en el 2018. Dice, el valor de comercio en mercancías aumentó un 10 por ciento, hasta situarse en 19.48 billones de dólares de los Estados Unidos en el 2018, como parte de la consecuencia de los precios de la energía más elevados. Esta es una noticia que está en la Organización Mundial de Comercio, la OMSI, ¿no? Y ahí tenemos un gráfico de cómo ha ido creciendo el comercio, ¿no? Cómo ha ido creciendo el comercio a nivel mundial, si se fijan, y del PIB real, fíjense. El comercio es el azul, el PIB es el naranja, el comercio, ¿no? Ha ido creciendo, ha ido bajando, ha ido creciendo. El 2017 estaba en auge el comercio. Ha ido bajando un poco. El 2020 se prevé que con este tema del coronavirus, realmente el comercio ha tenido una bajada, yo creo que eso va a disminuir más. Eso era la previsión, ¿no? Lo previsto. Eso también en 2009 era lo previsto. Pero más o menos así estamos. Ha ido creciendo, ahora está igualando al PIB. Sigamos. La globalización financiera. ¿Qué es? Aquí ya estamos hablando más de la parte financiera. Cuando hablamos de la parte financiera es de la plata, básicamente. ¿Qué significa? Se ha intensificado la interconexión de los sistemas bancarios mundiales. ¿No? Y los mercados financieros también. Aquí hay, ha aparecido el espacio financiero mundial. Esto nos dice Cafiero. He tomado dos conceptos que me han parecido mucho más explicativos. Otro concepto que nos dice, ¿crees que la globalización financiera es un proceso histórico de dos dimensiones? Uno, la globalización que está representada por el volumen de transacciones financieras a través de las fronteras. Es decir, hay intercambio de dinero entre los países. Otro, la otra es la secuencia de las reformas institucionales y legales que se van realizando para liberalizar y desregular los movimientos internacionales de capital y los sistemas financieros nacionales. Igual, o sea, han habido normas, políticas internacionales con las que ahora ya podemos transferir dinero entre diferentes países y están regulados. Incluso el tema del mercado de capitales, ¿no? Que son, por ejemplo, acciones, bonos del tesoro que yo puedo comprar del banco, que nosotros como Bolivia podemos comprar o compramos de Estados Unidos, por ejemplo. Letras del tesoro de los Estados Unidos y demás, ¿no? Bueno, seguiremos. La globalización financiera, para tener ahí algunos ejemplos. El monto de las transacciones en los mercados financieros internacionales. En el 2010, el promedio de las transacciones diarias en el mercado de divisas fue de 4 millones de millones de dólares. Esto significa que 570 dólares diarios por cada habitante del planeta. Es decir, yo, por mí, han habido, o sea, han representado en mí, digamos, en el 2000, han habido 570 dólares que se han movido en los mercados internacionales entre países. Entonces, es harta plata. Y son dólares diarios. O sea, cada día se mueve, se movían en el 2010. Ahora debe ser mucho más, ¿no? ¿Qué más nos decía? Y esto lo saqué de la bolsa, de las bolsas y mercados españoles. Ahí está, si quieren consultar el link. Nos dice, los principales índices bursátiles cerraron en el 2019 con una rentabilidad alrededor del 25%, compensando concretas las pérdidas del 10% del año anterior. Entonces, aquí nos está diciendo que está aumentando, que ha aumentado en el 2019, ha habido una rentabilidad buena para el tema del mercado bursátil, ¿no? Tema financiero. Sigamos. La globalización financiera también se ve en el grado de internacionalización de los portafolios de inversión. ¿Qué quiere decir portafolio de inversión? Bueno, uno a veces se imagina portafolio así como un maletín, ¿no? Un maletín de cosas para invertir. Es más o menos eso. ¿Qué es un portafolio? Es el conjunto de instrumentos financieros seleccionados y administrados para buscar el mejor rendimiento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, no sé, como les decía, mil dolarcitos, y quiero que tenga el máximo de rendimiento posible, lo que puedo hacer es decir, a ver, y a los mil dólares, una parte lo puedo poner el bono del Banco Central. Pero los bonos me van a dar solamente el 6%. Me puedo arriesgar una parte y ponerlo en una acción del Banco Nacional de Bolivia, por decir. Otra parte, lo así, ¿no? Entonces, yo ya tengo ahí un portafolio, un conjunto de inversiones para mis mil dólares, mis dolarcitos. Entonces, seguiremos. Aquí vamos a ver una, para tener una idea de eso de portafolio del Banco Central, fíjense, el Banco Central maneja nuestra plata, ¿no ves? Nuestras reservas internacionales. Ellos tienen una norma específica para poder decir en qué vamos, porque no es que agarran la plata y está toda la plata debajo del Banco Central, como decían, ¿no ves? Uy, ahí debajo están los depósitos de oro. Eso está, es la base de nuestra economía. Hay parte, pero no todo está ahí. Otra parte de las reservas internacionales están colocadas en diferentes países. ¿Y cómo se colocan? Fíjense acá. En reservas de oro, en reservas monetarias, tramo precautorio, tramo inversión. Uy, chino parece, ¿no ves? A ver, vamos a ver qué es eso. Las reservas de oro. Las reservas de oro están constituidas por las inversiones de depósitos a plazo fijo, bonos denominados en oro, saldos en cuentas, allocated y un-allocated, y barras de oro que posee la calidad en London Good Delivery Bars. Imagínense, o sea, no todo es oro puro, digamos, ¿no? Ahí está también depósitos a plazo fijo. Las inversiones se podrán realizar y ahí les dice que tienen que ver qué tipo de riesgo, no pueden arriesgarse demasiado, ¿no? Entonces ahí está el riesgo, ah, que es el de menor riesgo. El porcentaje de oro en el exterior y las operaciones de compra y venta de oro serán autorizados por el director. Entonces ahí les está diciendo, ¿no? Cuánto tiene que ver. Interesante, ¿no? Divisas autorizadas. ¿Cuáles son las divisas autorizadas? Dice, el capital de trabajo está constituido predominantemente. ¿Qué son divisas? Son monedas en otros países, en otras monedas, ¿no? O sea, monedas de otros países. ¿Cuáles son esas divisas? Dice, tiene que estar en dólares estadounidenses y en menor proporción en otras. Por ejemplo, puede estar en euros, no sé, en francos, en otros, ¿no? Pero la mayor parte tiene que estar en dólares, ¿no? El portafolio oro será máximo al 20%, o perdón, el portafolio euro, dice, ¿no? Ahí seguiremos. Se establecen los siguientes comparadores referenciales y ahí les dice, mire, ¿cómo tiene que colocar el banco central su plata, su portafolio de inversión? ¿Cómo es? El tramo de liquidez, portafolio, tiene sus índices, fíjense. Esos índices ya son los que se manejan en la bolsa de valores, ¿no? Portafolio euro, portafolio de inversión, etc. Ahí tienen, para tener una idea. Instrumentos y operaciones autorizados. Por ejemplo, los instrumentos y operaciones autorizados son depósitos overnight, recompra de títulos, reportos y reportos reversos, préstamos de valores, convencimiento a un año, papeles comerciales, certificados de depósito. Ahí está todo lo que puede comprar el banco central, ¿no? Interesante, ¿no les parece? Aquí vamos a hacer un alto y vamos a comenzar con una segunda pregunta.